Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo dicen que están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta sesión Facebook Live, en nuestro horario habitual. Después de cuántas semanas, cuántas semanas, muchísimas semanas que no teníamos nuestra sesión Facebook Live y ya tenemos nuestra sesión Facebook Live en horario habitual por esta semana. No sé la semana que entra, pero esta semana tuve oportunidad de que nos conectáramos a esta hora y bueno, pues bueno, les ofrezco una disculpa porque no les había avisado previamente, pero a veces es así, esto es así de en este momento tengo oportunidad de conectarme, así que me conecto para dar precisamente el mensaje de los ángeles de esta semana. Hola a toda la gente hermosa que se está conectando, que nos está haciendo el maravilloso honor y favor de conectarse a esta sesión Facebook Live, donde ustedes van a poner el tema porque prácticamente no hay una reflexión de fondo, aunque como siempre yo quiero que tomemos esta primera parte de la sesión Facebook Live como una reflexión en donde vamos a llamar a los divinos siete arcángeles. Primero que nada, vamos a visualizar la divina presencia en lo que van llegando todos nuestros amigos y aquí los vamos viendo. Vamos a visualizar la divina presencia del amadísimo arcángel Rafael para que nos ayude a abrir este círculo de luz en el punto cardinal este y el rayo de sanación color verde. Invocamos el don de la sanación física, sanación emocional, sanación mental, por supuesto sanación energética y el rayo verde del amadísimo arcángel Rafael nos cubra y nos bendiga. Gracias divino arcángel Rafael y que haya mucha salud porque si no hay salud en nuestra vida no tenemos nada. Vamos a invocar la presencia de Miguel Arcángel para que nos ayude a invocar la presencia del amadísimo arcángel Miguel, justamente la protección y la defensa para que en este momento nos sacudamos y nos retiremos todas las malas vibras, las envidias, las hechicerías, cualquier situación de baja frecuencia que está alrededor de nosotros, como habladurías, chismes, rumores, etc. Bueno, vamos a invocar la presencia de los divinos ángeles y los divinos arcángeles. Voy a hacer un paréntesis porque ya me acordé de que quiero hablar esta noche brevemente en lo que contesto sus preguntas. Gracias a todos por conectarse, gracias, la emoción también es para mí. Y bueno, vamos a invocar la presencia del divino arcángel Gabriel para que nos ayude a trabajar con la energía de las buenas noticias que estamos esperando, las buenas noticias que estamos esperando ya recibir y estamos necesitando. Gracias, divino arcángel Gabriel, que además nos ayuda a trabajar con el don de la intuición. Vamos a trabajar también con la fuerza del divino arcángel Uriel, que nos ayude a trabajar con la providencia divina, la providencia económica. En este momento, desde el centro del corazón, vamos a pedir la presencia del divino arcángel Uriel para que todo aquello que nos corresponde por derecho divino, económicamente hablando, espiritualmente hablando, llegue a nosotros de forma perfecta, en armonía, para nuestro más alto bien, de fuentes esperadas e inesperadas de manera ilimitada. Y me estoy refiriendo tanto a riquezas materiales como a riquezas espirituales, porque como bien sabemos, realmente no hay una limitación en torno al mundo espiritual, no es que solamente debamos pedir cosas espirituales, también podemos pedir cosas materiales. Entonces, vamos a pedir ahora la presencia de Satya, la flama violeta, para pedir la transmutación, el cambio, la transformación, para poder convertir el karma en dharma y poder quemar todo eso que nos recorre de pronto. Vamos ahora a invocar la divina presencia del amadísimo arcángel Uriel, para que podamos invocar la presencia de la sabiduría y la iluminación. En este momento vamos a invocar la divina gracia y presencia del amadísimo arcángel de la flama amarilla dorada. En este momento, invocamos ahora la divina presencia del amadísimo arcángel Chamuel, para que sane todas nuestras relaciones, empezando por la relación que tenemos con nosotros mismos. Así que ya estamos todos rodeados, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo. Quiero que cierres tus ojos y ahorita visualices tu trabajo, visualices tu casa, visualices a tu familia, visualices a tus amigos rodeados del rayo de los siete divinos arcángeles principales. Y también puedas en este momento sentir que la buena energía está anidando en todo tu ser, en cada una de tus células, partículas y moléculas, para que no haya ningún tipo de energía de baja frecuencia. Y ahora sí, mis amados angelitos terrenales, voy a hacer un tema de reflexión, porque la verdad de las cosas es que esto es algo que yo quería comentar. A toda la gente que nos está escribiendo desde San Luis Potosí, desde Argentina, desde Puebla, gracias mis adorados angelitos terrenales, y hoy por hoy, pues que se abran todas las arcas, para que ya nos vamos a intencionar, para que ya recibamos todas las buenas noticias que estamos esperando de manos de la bendita energía angélica, la bendita energía angelical. ¿Qué pasa con las provocaciones? A veces nosotros de pronto nos dedicamos a ir a trabajar, cumplimos con nuestros deberes, hacemos lo que tenemos que hacer, ya sea que somos pareja, padres de familia, madres de familia, trabajadores, empleados, dirigentes, colaboradores, qué sé yo, hacemos lo que tenemos que hacer socialmente hablando, familiarmente hablando, en cuanto a nuestras relaciones, no nos metemos con nadie, y de repente no falta la persona chismosa, la persona que mete algún tipo de rumor o mentira alrededor de nosotros. Qué incómodo es cuando hay personas falsas, personas que sobre todo cubriéndose en el anonimato, tienen una mentira, dicen una falsedad, cuando tú lo único que haces es no meterte con nadie, absolutamente. Mira, yo te quiero decir que al respecto te voy a dar un consejo o una sugerencia y te voy a compartir una reflexión que yo hacía. Es súper importante, primero que nada, que cuando tú te enteres de que ha habido alguien que ha hablado mal de ti o que ha habido alguien que ha corrido un rumor sobre ti, que evidentemente por decirle rumor, pues estamos hablando de que es una mentira, pues lo primero que necesitas hacer es regresar a tu centro porque lo primero que sucede es que si nos molestamos, es que si nos enojamos. Y después evidentemente entender que hay mucha gente que no tiene nada que hacer lamentablemente, hay mucha gente que tiene envidia y de alguna manera no sabe cómo manchar la reputación de una persona o no sabe cómo desvirtuar la carrera de una persona o las acciones de una persona y lo único que tiene a la mano es el anonimato, la cobardía y hablar de más puras mentiras. Entonces, cuando algo así te suceda, cuando algo así te llegue a pasar, lo único que te puedo decir es que entiendo y comprendo que tu reacción física será molestarte, enojarte, sobre todo si eres el tipo de persona que no se mete con nadie, pero posteriormente regresar a tu centro, insisto, reflexionar si tú tienes necesidad de engancharte en ese chisme, en ese rumor o si bien vas a continuar haciendo lo que estás haciendo. Hay una frase que es un poco peyorativa, pero me recuerda un poco que se supone que van Quijote y Sancho Panza y entonces le dice el Quijote a Sancho, avanza aunque los perros ladren, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que sin afán de ser peyorativo, sí pongamos mucha atención a lo que se dice y quién lo dice sobre todo y cómo se dice. Es decir, cuando tú vayas a recibir una crítica, ¿sí? Porque todos debemos estar abiertos a la crítica, debemos estar conscientes de que esa crítica debe venir de una forma constructiva, debe venir de una forma propositiva, es decir, yo te propongo, no solamente te señalo, sino te propongo qué hacer con ello de acuerdo a mi experiencia y te tienes que dar cuenta de que la persona que te está apuntando con un dedo tiene la experiencia, tiene la solvencia moral, tiene la solvencia, digamos, de valor para ponerse enfrente de ti y decírtelo a la cara y no se está escondiendo porque eso es lo más cobarde que puede ser una persona. Entonces, si te ha llegado a pasar, si te ha llegado a suceder, es súper importante, punto número uno, que después de enojarte reflexiones si hay necesidad de que tú te enganches en esa situación y prestes atención. Si no hay necesidad, entonces sigue hacia adelante. Si hay necesidad, entonces es muy importante que entiendas o que analices de qué manera te puede afectar esta situación directa o indirectamente. Por ejemplo, vamos a suponer que te están hablando, están hablando mal de ti en el trabajo y fueron a quejarse con uno de tus superiores, vamos a suponer. Entonces, hay que decir en ese momento, ¿sabes qué? Necesito y requiero hablar con mi superior porque es importante que a las pruebas nos remitamos, ¿no? Y para ello, pues tú debes de tener un sustento de la forma en la que has estado trabajando, qué es lo que has estado haciendo. O sea, tienes que tener un sustento que vaya más allá de una habladuría, ¿no? Algo que te respalde, documentos, memorándums, agendas, qué es lo que has estado haciendo, itinerarios, etcétera. Por el otro lado, es súper importante, yo creo que es importante poner límites, pero los límites los vas a poner en este sentido. Yo no soy de las personas que te va a aconsejar que encares a las personas, sobre todo si no sabes a quién, ¿no? Porque con eso de que ahora es anónimo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues en el nombre sagrado de Dios y San Miguel Arcángel, yo me pongo en manos de él, que con su divina espada y su rayo color azul, me va a proteger de todas las mentiras, de todo tipo de habladurías y sobre todo, tú te vas a visualizar colocando un espejo delante de ti para que todo lo que te envían se les regrese. Y no es, y aclaro, aclaro, porque de repente hay mucha gente que también señala y dice, es que eso es malo. No, no es malo, simplemente no es malo porque tú no estás emitiendo nada malo hacia otras personas, tú no estás deseando nada malo hacia otras personas. Lo único que estás haciendo es poniendo a Miguel Arcángel delante de ti para que detenga cualquier tipo de rumor y un espejo delante para que en lugar de verte a ti, tus agresores te vean a ellos. Y sobre todo lo más importante creo que es a lo que se llega después de todo este círculo, pues evidentemente enviarlos y envolverlos en mucho amor incondicional, ya sea que sabes quiénes son o que no sepas quiénes son, pero sí enviarles mucha luz para que se ocupen en sus vidas y dejen de estar inventando en la tuya, ¿ok? Porque bueno, esto es como bien, bien interesante, ¿no? De repente es como, hay gente que de plano no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces tú siempre tienes que de alguna manera sustentar lo que están diciendo con acciones y con hechos, ¿no? O que en un momento dado la persona a la que le llega ese rumor diga, bueno, tienes con qué sustentar este rumor, tienes con qué sustentar este hecho. Bueno, por el otro lado, esta, 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 es que está al revés la cámara. Esta veladora que les estoy poniendo aquí, esta veladora es de lavanda, ¿ok? La lavanda es súper buena, no la puse por eso, pero la compré y me gustó, me encantó. La lavanda es súper buena para purificar los espacios, para purificar tu casa, ¿ok? Ahora sí, me voy con algunas preguntas, preguntas generales. Sí, me gustaría que me hicieran preguntas generales, no me voy a poder quedar mucho tiempo, a lo sumo me voy a quedar 20 minutos porque necesito seguir trabajando, pero voy a contestar preguntas muy concretas acerca de ustedes, ¿ok? Recuerden que para preguntas más, más concretas, más detalladitas, podemos tener una sesión personal, ¿sí? Con costo Pueden mandar un email a ariadna.tapia.gmail.com para que les dé la información. Gracias, desde Perú, gracias a toda la gente que nos está hablando. Fíjense que es súper importante que este planeta se plasme de amor, ya hay mucho odio. A veces cuando de repente llegan esas provocaciones, es cuando tú dices, ¿cómo es posible que lleguen ese tipo de cosas cuando lo que necesita este planeta es amor incondicional? Cuando lo que necesita este planeta es que la gente esté sembrando árboles, que la gente esté generando familias felices, que esté generando uniones y matrimonios estables, que esté generando relaciones de amor. Ah, no, pero hay que buscar el conflicto. Híjole, es una vergüenza y es una pena que mucha gente, la verdad, su tiempo lo invierte en eso, como si eso le fuera a dejar algo. Además, acuérdate que según la ley del boomerang, todo aquello que tú haces se te va a regresar multiplicado 70 veces 7. Ok, bueno. Bueno, esas preguntas de tan, 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 no, tan, tan, les voy a pedir un favor, las preguntas en esta ocasión las quiero más generales, porque preguntas tan concretas, necesito más tiempo, necesito una exposición del caso, y ahí sí me gustaría muchísimo que me hicieran el favor de tener una sesión conmigo. Pero, por ejemplo, ¿cómo ayudar a fluir la prosperidad? Bueno, primero que nada, bendiciendo el dinero, bendiciendo totalmente la abundancia cuando llega a tu casa, el dinero cuando llega a tus manos, bendiciéndolo, recibiéndolo desde tu corazón. Y sobre todo, determinando que ese dinero se te va a multiplicar 70 veces 7 y más. Y sobre todo, cada vez que tú recibas dinero, vas a decretar que se te va a multiplicar 70 veces 7 y más. Otra de las cosas que parece contradictorio, pero que es súper importante, es que paguen deudas. Hay personas que dicen, es que si pago la deuda, me quedo sin dinero. Pero, créeme que cuando tú pagas tu deuda y bendices a tu acreedor, en ese momento el dinero comienza a fluir en tu vida. Y cada vez que pagas una deuda, bendigo a esta persona porque creyó en mi capacidad de pago y me abro a la abundancia divina. Sé que esto que estoy pagando hoy se me va a multiplicar 70 veces 7 y más. Ahora sí, mis amados angelitos terrenales. Muy bien. Gracias. Gracias, Ali Pumas, que parece un mensaje directo. ¿Cómo te irá que tu hija va a dar luz en 8 días? Muy bien. Súper importante que ella esté muy en paz. Súper importante que ella esté muy tranquila. Es súper, súper importante que esté unida a su pareja, que le hablen mucho al bebé, que lo envuelvan en luz violeta, que le digan que va a llegar a un mundo seguro. Chihuahua, ¿cómo los quiero, mis queridos de Chihuahua? ¿Cómo protegernos en el trabajo? Yo te voy a recomendar, Betty Loiva, que coloques una, tú puedes colocar una planta de lavanda, precisamente yo les decía que esta es una veladora de lavanda. Van a colocar una veladora de lavanda, la van a colocar, perdón, una planta de lavanda en el trabajo y van a colocar cuarzos. Una de las cosas que yo siempre les he recomendado es que coloquen una fuente con cuarzos morados, con cuarzos amatistas, en el lugar de trabajo con un poquito de agua, porque lo que hacen los cuarzos es que absorben las malas energías, ¿ok? ¿Cómo ir al trabajo si pasó lo que dijiste de chismes? Con la frente en alto. Yo te voy a decir una cosa, necesitas más que nunca ser lo más segura de ti misma. Cuando alguien dice un chisme de ti y te da mucha vergüenza, tendemos a bajar la cabeza y a decir, híjole, qué vergüenza. No, levanta la cara, levanta la cara, camina derecha y quien tenga que decir algo de ti que te lo diga de frente, así de sencillo. Y en un momento dado, si te fue a acusar con tus superiores, decirle a los superiores, muéstrame una prueba fehaciente. O sea, por eso yo siempre les digo, mis queridos angelitos terrenales, es súper importante que en el trabajo tengan mucho cuidado con lo que comentan, mucho cuidado con lo que comparten, cuidado con lo que dicen. Yo siempre he hablado de las alianzas y los bandos. Cuando nosotros hacemos alianzas, nosotros hablamos de uniones que hacen crecer a la gente. Cuando hablamos de bandos, hablamos de banditas que se juntan de tres, de cuatro, de cinco para desprestigiar a alguien, para atacar a alguien y particularmente para ir para atrás como los cangrejos. Entonces, sinceramente, yo lo que les voy a pedir es que hagan alianzas, no bandos, ¿ok? Y tengan mucho cuidado. ¿Cómo protegerse de los enemigos? Primero que nada, no dándoles el poder. Acuérdate que dice el divino arcángel Miguel que lo que tienen los enemigos es tu atención y ellos lo que quieren y lo que piden a gritos es que los voltees a ver. Entonces, voltealos a ver, pero con una bendición y no porque te sientas más que ellos, sino porque ellos tienen un nivel de conciencia diferente al tuyo. ¿Qué pasa cuando tú llegas al trabajo súper buena onda y de repente te das cuenta que te están, que están hablando mal de ti? Mandarles bendiciones. No puedes hacer otra cosa y hacer lo que tienes que hacer y trabajar. no el doble, pero sí que se note el doble, ¿ok? Sí, quiero ir, Cecilia, ir a Tampico. Ok. Ahora que ir a la escuela, a tu hijo. Pues a tu hijo lo primero que hay que hacer, Pilar, no sé qué edad tenga tu hijo, pero es súper importante que a tu hijo, pues primero que nada, si es chiquito, pues sí, lo eduques en relación a, no sé la edad que tiene tu hijo, pero me ayudaría que me dijeras cuántos años tiene, pero por ejemplo, si es pequeño, entonces decirle, mira, tus partes privadas no las puede tocar nadie, nadie te puede alzar la voz, es súper importante que le enseñes como lo más básico, ¿ok? Básicamente eso. Fuera de ahí, pues la escuela les hace muchísimo bien a los niños, platican, conviven, obviamente se van a enfermar y demás, pero evidentemente pues les sirve muchísimo. Las ventas, para que mejoren, hay que pedirle al Divino Arcángel Uriel que mejoren las ventas, ¿ok? Es súper, súper importante. Carmen Medina, una pirámide te protege, sí, pero acuérdate que los amuletos, dos cosas, los amuletos solamente son una extensión de tu voluntad. Si tú tienes miedo, si tu poder está en los demás, por más pirámides que te cargues, pulseras que te cargues, collares que te cargues, créeme que eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que tú estés muy segura de ti misma, muy segura de quién eres, que sepas con tu conciencia tranquila que tú no has hablado mal de nadie, que tú no has descalificado a nadie, que no has participado en bandos y que te has dedicado a trabajar. La otra, acuérdense que todos los, absolutamente todos los, lo que son los amuletos se tienen que recargar. ¿Cómo se recargan? Bueno, primero que nada se pasa un poquito de incienso y posteriormente con tu manita, ¿ok? Vas a frotar tus manos y vas a poner sobre el amuleto, vas a poner sobre el amuleto, tu energía para que esto se cure, ¿ok? Mónica Rodríguez, San Miguel te escucha, claro que te escucha. Gracias a todos. Juana, Jessica, para emprender un trabajo, primero que nada, solo por hoy un paso a la vez. Hay personas que de repente, esto voy a aprovechar para decirlo porque me parece sumamente importante. Cuando vemos una oferta laboral, primero que nada, pues se activa nuestra necesidad, porque obviamente ya hay necesidad, ya hay necesidad de pagar facturas y demás, pero por el otro lado es súper importante que vayas a cada entrevista con la premisa de que es un solo por hoy un paso a la vez. ¿Qué significa esto? Que para ti va a ser la primera entrevista, vas a ir con el mismo entusiasmo, vas a ir con la misma actitud, vas a ir con un traje maravilloso o con un traje sastre divino, con alto contraste, es decir, blanco y azul marino, ese tipo de contrastes, no con un beige, no con un negro, esos colores por lo regular no son muy favorables en las entrevistas laborales. Y por el otro lado, con mucha seguridad, hay personas que me dicen, Ari, llevo cinco entrevistas de trabajo y nada, ¿qué está pasando conmigo? Pero prácticamente no podemos evitar, porque somos humanos, somos seres emocionales, tomarnos lo personal. Pero cuando nosotros vemos una oferta laboral, tú te das cuenta de que hay muchos factores que se están buscando en un candidato, ¿sí? No es que no seas tú el candidato idóneo, a lo mejor el otro tenía mejor preparación, mejor antigüedad, o quería cobrar menos, o estaba más malleable, o tenía mejores contactos, o sea, hay miles de circunstancias que pueden suceder. ¿Qué es lo que tú sí puedes controlar? Y lo digo para toda la gente que está pensando en eso, puedes controlar tu actitud, tu actitud siempre tiene que estar muy positiva en oración, la divina presencia, el divino arcángel Miguel. Para las personas que les duele la cabeza muchísimo, les voy a pedir por favor que se limpien, límpiense con un huevito, así literal, esto de las abuelas funciona, límpiense con un huevito de gallina, ajá, no abren el huevo, no hay necesidad, de repente dicen, lo abren, no, no, o sea, si no sabes interpretar un huevo no tienes por qué abrirlo. Con solo pasar el huevito, estos son huevitos de rancho, y hacer una oración, un Padre Nuestro en tu cabecita, eso por una parte, por la otra, hacerte baños de hierbas, ya les he dicho que hierbas, lavanda, salvia, laurel, pirul, ruda, ok, con estas hierbas te bañas el cuerpo, y la otra es preguntarte qué es lo que estás pensando tanto, a qué le estás dando tantas vueltas, ok, porque acuérdense de que todo, 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 lo que nos sucede a nivel físico y nos impacta a nivel físico, tiene un origen psicosomático, no necesariamente es todo malas vibras, ok, muy bien, entonces, la economía, la economía para que levante hay que pedirle mucho al Divino Arcángel Uyel, súper importante, ok, estamos contestando preguntas generales, ok. A ver a la persona con amor, ajá, dice Dayana que, Dayana que voltear a ver a la persona que difama con amor, bueno, sí, envolverla en una flama rosa, y yo siempre les he dicho que cuando tú te das cuenta de que alguien te está difamando, o alguien, o sospechas que alguien está hablando mal de ti, los envuelvas en una flama rosa del Divino Arcángel Uyel, y digas, a partir de hoy tú solo puedes hacerme el bien, ok, en ese momento tú le cortas cualquier suministro de energía, ok. Mi hermana es la administradora, ok, vamos a contestar esta pregunta, y acuérdense que para preguntas más concretas, sí les recomiendo que hagan una cita, ten cuidado, porque van a acabar bien, pero las van a hacer batallar muchísimo, eh. De esta audiencia van a salir bien, pero después les van a sacar otro detallito, sí, y luego van a volver a tener otra audiencia, o sea, como que veo que va un poquito para largo, pero ustedes tranquilas. Gracias a todos, gracias, gracias a toda la gente hermosa, por todos, por todos. Para asuntos legales, a todos absolutamente las personas que necesitan destrabar situaciones económicas para que se les den dinero que les deben, ya sea una empresa o por una demanda, quiero pedirles que en este momento visualicemos la presencia del Divino Arcángel Miguel en ese juzgado, en ese lugar, y vamos a visualizar que se hace justicia, y que Miguel Arcángel a través de su espada, corta toda la negatividad y abre los caminos. Quiero que visualicen que se abren los caminos para que se reciba ese dinero que es justo, recibirlo ya, adquirirlo ya, y sobre todo que en el nombre de Jesucristo se haga justicia y puedas ver manifiesta la presencia de Dios. Lo mismo para otras cosas que tienen que ver con situaciones legales. Y ahorita, por ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, por ejemplo, también, fíjate que Cecilia Carreto, esto de que estás hablando de que para pagar, para recibir pagos de los clientes, yo siempre les he dicho, tengo como mucha, mucha, muchos clientes, muchos pacientes que me hacen estas preguntas. Primero que nada, tenemos que revisar cuáles son nuestros, nuestros procesos de pago, o sea, cuáles son, digamos que nuestras políticas de pago, para que los clientes deban, es porque hay ahí una laguna o varias lagunas que ellos están aprovechando. Entonces, lo que yo les quiero recomendar así muchísimo es que ustedes verdaderamente revisen, pues, qué es lo que ustedes dejaron pasar, ¿ok? Por el otro lado, y súper, súper importante, les voy a pedir que visualicen en este momento ya totalmente abierto, totalmente cubierto, que están cubiertos esos pagos. Y otra cosa que yo siempre les he dicho que parece como antagónica, pero sería como más bien, sería como más bien el hecho de decir, o sea, no te ocupes tanto en lo que te deben, sino en los nuevos clientes, ¿sí? Que cuando tú pones el dinero, la atención en el dinero que se está generando, viene más dinero en vez de irse, ¿ok? Bueno, ya vamos a terminar, y a toda la gente hermosa, a toda la gente que quiere una, que quiere, vamos a hablar de forma muy general, a todas las personas que quieren una reconciliación. Bueno, importante, primero que nada, hay que, ya saben, hacer un análisis de qué fue lo que te llevó a tronar en esa relación, qué fue lo que sucedió, pero también en términos de energía, pedirle al divino arcángel Chamuel y Rafael, que son el rayo rosa y verde respectivamente, que Chamuel es el arcángel del amor y Rafael es el arcángel guardián de los matrimonios o de las uniones, que, de las uniones de amor, que si es para tu más alto bien, y si es para que estén en armonía, regresen, envuelve a esa persona en un rayo rosa y que regrese si eso es para tu más alto bien. Acuérdate que cuando hablamos de ángeles, cuando hablamos de arcángeles, no podemos pedir amarres, no podemos pedir que regrese porque es mío, no, nada que ver, o sea, los ángeles te van a dar cosas que tienen que ver con la armonía, con el amor incondicional y por supuesto que van a respetar en todo momento el libre albedrío del otro, ¿ok? Entonces, si tú quieres que haya reconciliación, importantísimo. Ahora, para la gente que me pregunta, ahorita vamos para allá, la gente que me pregunta de la familia, cómo hacer si la familia está separada, hay que pedir ayuda a dos arcángeles, a Chamuel y a Satiel, Chamuel de la flama rosa, Satiel de la flama violeta, Chamuel para que se unifique la relación de familia y el divino arcángel Satiel para que transmute el karma o las maldiciones generacionales que puedan pesar en esa familia, ¿ok? Súper importante. Dice, 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 ya no vi tu nombre, que si el alma que se suicida anda vagando. Bueno, en cierta manera sí, hay que hacer mucha oración, se dice, y me estoy abocando a las investigaciones del sacerdote, del padre François Brun, que hace como menos de un año trascendió, que tuve el gusto de conocer, él hablaba en su libro Los Muertos nos hablan que el alma vagaba hasta que recibía el aprendizaje que tenía que aprender, que recibir desde la experiencia de haberse quitado la vida, ¿ok? Esto significa que el alma tiene que aprender de lo que hizo. Por el otro lado, que nosotros también los podemos ayudar, ¿ok? Que también nosotros los podemos ayudar, ¿cómo? A través de la oración. Ok, el amor de sus hijos, claro. Mira, preciosa, sí, es súper importante, García Nena, es, híjole, cuando hay una situación de desprestigio con los hijos, cuando hay envenenamiento por parte de los padres hacia los hijos y que te los separan, es muy difícil, es muy fuerte, pero dos cosas, cuando son menores de edad, pues se envenenan, pero ellos va a llegar un momento, yo sé que esto no es mucho consuelo, pero va a llegar un momento en el que van a ser mayores de edad y ellos van a elegir buscarte. Y la segunda, pídele con todas tus fuerzas al divino arcángel Miguel, que se haga justicia y que lleguen hacia ti todos los medios para que te puedan acercar a tus hijos porque finalmente son tus hijos, ¿ok? Para un momento, un momento de, bueno, podremos tener una sesión para poder encontrarnos en, si quieres tener un contacto con tu papi, porque evidentemente aquí hay mucha gente, hay poco tiempo, y también puedes invocar el divino arcángel Zatiel y al divino arcángel, déjame ver, se me fue el divino arcángel, pero ahorita te digo cuál es el arcángel, ¿ok? Bueno, mis adorados angelitos terrenales, para toda la gente que desea encontrar pareja, acuérdense también que vamos a encender una vela verde y una vela rosa en armonía para tomar salto bien, y saben que fluyan. Una cosa que me ha tocado mucho ver en las parejas, o perdón, en las pacientes, es que por ejemplo estoy dando una terapia y me dicen, ay, es que acabo de terminar con mi pareja, o peor aún, no he terminado con mi pareja, ¿cuándo va a llegar el bueno? Así de, a ver, o sea, las cosas por orden, o sea, cuando tú quieres hacer bien las cosas, terminas una relación y comienzas otra, cuando no, pues entonces lo que mal empieza, mal acaba. Vamos a suponer que tú no terminas una relación y empiezas con el amor de tu vida y no le das un lugar a uno y no le das un lugar al otro, pues eso sinceramente se va a complicar. Ahora, ¿por qué corremos inmediatamente a que nos quieran rescatar? Es como, ya solté esa pareja, ¿cuándo viene el bueno? O sea, no, tranquilos, piensa que cuando tú, cuando tú pasas un tiempo a solas contigo, cuando tú pasas un tiempo con tu yo interior, créeme que te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta que la libertad tiene como sus ventajas, tiene sus encantos, puedes ir a donde tú quieras, salir con tus amistades, convivir, salir con personas si tú quieres, salir con tus hijos, lo que tú quieras, eso te va a dar como una libertad, o simplemente estar en tu casa y hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Pídele mucho a los ángeles que cuando sea el tiempo perfecto y para tu más alto bien, venga la persona correcta. Ahora sí, mis angelitos terrenales, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar y por aquí hay un comentario, siento que la suerte se me fue. No, la suerte nunca se va, la suerte nunca, nunca se va, lo que se va es de alguna manera como nuestra motivación. Acuérdate que los golpes de suerte no existen, con esto cierro, la buena suerte y la mala suerte no existen. Lo que sucede es que tú, si estás en un lugar donde te pasan cosas buenas, es porque tú estás vibrando en esa frecuencia desde antes. Entonces, si tú, por dos o tres cosas desafortunadas que te pasan, que a todos nos pasan, bajas la vibración y de ahí te sí, ya no vas a coincidir con este tipo de situaciones, ¿ok? Avisos antes de irnos, mis angelitos. El Diplomado Vivencial para el Desarrollo de las Facultades Cígicas, donde les enseño a leer las cartas, va a ser el próximo 7 y 8 de septiembre en la Ciudad de México. Se pueden inscribir todos. No es necesario que tengan facultades o dones o que tengan otros cursos de ángeles. Ariadna.tapia.gmail.com. Ahora, súper importante, el Foro Internacional de Angeología se va a llevar a cabo en México el próximo 21 y 22 de marzo del año 2020, pero ya pueden comprar sus boletos. Foro Ángeles México 2020 arroba gmail.com. Foro Ángeles México 2020 arroba gmail.com. Ahora les pongo todo para que compren ya sus boletos. Va a estar increíble. Tienen angelólogos de España, de Nueva York, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Colombia. Va a estar increíble, de Panamá. Así que súper importante que se inscriban ahora. También les quiero invitar, si ya pasaste el proceso del guerrero o del mago, inscríbete al proceso de la montaña. Ya estamos armando el grupo ariadna.tapia.gmail.com. Pues ahora sí, mis adorados angelitos terrenales, quiero que todos absolutamente, todos absolutamente se concentren. Por ahí dicen, para no estar en tensión y miedos, el divino arcángel Uriel te tome de su mano y a través de su clama color, color oro rubí, color naranja, te dé ese valor que tú requieres y necesitas para seguir adelante. No hay nada que temer. Vamos a ver el mensaje que nos dan Los Ángeles hoy por hoy. Y bueno, voy para Argentina, Erika Kast, el 29 de septiembre, voy para Argentina. Así que también les voy a poner el banner para que estemos pronto. Curso online, claro que sí, pronto habla Flora Amelia Guaylupo, Alcázar. Muy bien. Vámonos con el mensaje general para todos mis angelitos terrenales, agradeciéndoles, por supuesto, el favor de su atención, compartiéndoles ahora, es que está al revés la cámara, mi angelito de la abundancia que está aquí, que se los comparto a todos para que fluya muchísimo la abundancia, la prosperidad, el éxito y la armonía en su vida. Y también este angelito maravilloso que es el guardián. Bueno, pues ahora sí, mis angelitos terrenales, vamos a ver y cierro esto con una canalización para todos. Bueno, ¿qué nos dicen Los Ángeles? Fíjate qué importante. Fíjate, en pocas palabras te lo voy a resumir. Tú eres una estrella. Tú que me estás viendo en este momento eres una estrella. Se te ha olvidado celebrar. Se te ha olvidado relajarte. Se te ha olvidado soltar lo que ya no te corresponde en esta vida. Es importante que dejes de preocuparte, de intentar controlar. Una cosa es tener la intención y la voluntad, que otra cosa es obsesionarte. En este momento, en el nombre sagrado de Dios y declarando como a mí me gusta la fuerza y la voluntad de Jesucristo en nuestras vidas y de nuestro Padre Celestial y la Reina de todos Los Ángeles, hoy por hoy pedimos a la huestra angélica y arcangélica se manifieste la obra de Dios en nuestras vidas y todo aquello que estamos necesitando se manifieste aquí y ahora y haya un canal de luz protegiendo nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales y todo aquello que nosotros amemos y deseemos proteger nuestro hogar, nuestras pertenencias, nuestra familia, nuestra pareja, etc. Así que angelitos terrenales, los dejo, les mando un beso enorme. Los quiero muchísimo. Ahora les voy a poner todo lo que requiero aquí. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Hasta pronto. ¡Gracias!